¡Ah! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuy! ¡Cátala con la charola! ¡Te presento a la hija de Eva! ¡Mira, la hija de Eva! ¡Es la hija de Eva! ¡La hija de Eva! ¡Pues ni que fuera hija del chango como tú! ¿Sabes qué? Ahí los dejo para que se arreglen porque esto se está poniendo color de hormiga. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué geniecito! Ya cásese o cúmplame tres deseos ¿Y qué qué? ¿A poco no eres hija de Eva? Bueno, Chilargo ¿Por qué siempre que me encuentras Bueno, mira, si voy al pan Si voy a la leche Si voy a los frijoles ¡Del último zango! ¿Por qué siempre me dices hija de Eva? ¿Que no todos somos hijos de Eva? Ah, no, pues claro que no Unas somos hijas de Eva Y otros son hijos de la ticinada como tú